Música Pues nuevamente bienvenidos a la segunda mañana del Congreso. Para continuar nuestras actividades tenemos ahora una conferencia de un equipo de nuestros colegas de la Fundación Universitaria Luis Amigoz de Medellín, Colombia. La conferencia se titula Formación Académica y Variables Psicológicas en la Responsabilidad Social de Estudiantes Universitarios. Y nos va a hacer favor de impartirla el doctor Eduardo Arango Tobón. Me voy a permitir leer una muy breve semblanza curricular del doctor para darle la palabra. Al final habrá un tiempo para preguntas y respuestas y comentarios sobre la presentación. El doctor Eduardo Arango Tobón es psicólogo, magíster en neuropsicología de la Universidad de San Buenaventura. Es docente investigador de la Fundación Universitaria Luis Amigoz de Medellín, Colombia. Líder del grupo de investigación de neurociencias básicas y aplicadas de esa misma institución. Tiene más de 10 años de experiencia docente en áreas de psicología cognitiva, neuropsicología, sociobiología e investigación cuantitativa. Y actualmente es estudiante del doctorado en psicología con énfasis en neurociencia cognitiva en la Universidad Maimonides de Argentina. Le damos la bienvenida con un aplauso. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Bien, buenos días. Hoy entonces vamos a tomar el tema de formación académica y variables psicológicas que están relacionadas con la responsabilidad social, pero más allá de la universidad, de la responsabilidad social de los universitarios. Ayer les contaba, cuando les presenté el libro de experiencias iberoamericanas en responsabilidad social universitaria, les contaba que la responsabilidad social nace precisamente de esa necesidad de generar un espacio de conocimiento socialmente responsable. Que finalmente en la convención de Salamanca en el 2005 y posteriormente en el 2010, en la reunión de rectores de universidades de Iberoamérica, se tomó la decisión de que ese espacio pues fuera responsabilidad de las universidades. Es decir, que la investigación y la producción científica que se produce al interior de las universidades tengan ese tinte de responsabilidad social. Es decir, que respondan precisamente a las necesidades, a los problemas sociales que actualmente afrontamos. Entonces, vamos a empezar a mirar primero qué es la responsabilidad social de la universidad, la responsabilidad social universitaria en ese contexto, y luego nos detendremos a mirar entonces qué caracteriza un individuo socialmente responsable. En este esquema podemos mirar que la responsabilidad social universitaria debe surgir al interior de las universidades, pero no como un discurso, es decir, no como algo que se sienten en la mesa a hablarlo y que se defina mediante alguna resolución, si hay alguna instancia en la universidad. Ahora, esa responsabilidad social universitaria debe ser una reflexión y un análisis de los elementos esenciales de esa universidad, que le dan como la estructura, que le dan como la identidad de institución social, y es su visión y su visión. Cuando la universidad hace un análisis de sus procesos misionales y visionales, pues está haciendo un análisis actual y prospectivo, es decir, qué es lo que quiere la universidad. Cuando hablamos de la misión, en general podemos hablar que la misión de cualquier universidad, público o privada, pues está precisamente vinculada o está dirigida a la producción de conocimiento, y a salvaguardar la parte cultural, el contexto donde se encuentra. Y la visión, pues será posteriormente, es cómo se ve la universidad prospectivamente en el tiempo. Cuando entonces se empiece a hacer esas reflexiones y análisis, podemos empezar a entender la universidad como una meta-institución. ¿Cómo así que como una meta-institución? Como una institución que piensa sobre sí misma, ¿cierto? Que analiza sus propios procesos y que re-direcciona sus acciones hacia la sociedad. Por eso entonces, en este esquema, vemos que uno de los elementos básicos es la formación universitaria. Y la formación universitaria, esencialmente en la formación en la educación socialmente responsable de sus estudiantes, con valores, con ética, con respeto, con empatía y con responsabilidad. Con tal de que no solamente los estudiantes se formen intelectualmente, sino que también tengan una formación humana y una formación social. Todo esto con el fin, o todo esto nos llega precisamente para que los estudiantes, los futuros profesionales, tengan las herramientas suficientes para dar solución, o al menos pensarse la solución, de los problemas sociales. ¿Cuáles son? Pobreza, desigualdad, injusticia, corrupción, violencia, educación, salud, la paz, etc. De acuerdo con esto entonces, un individuo socialmente responsable debe tener un adecuado desarrollo intelectual, moral y ético, ¿cierto? Debe ser capaz de comprometerse, escuchar y ponerse en el lugar del otro. Debe ser un ciudadano empático, preocupado por las necesidades y los problemas sociales que lo afectan y afectan a otros. Y finalmente, considera los efectos de sus decisiones y acciones sobre su entorno social. De acuerdo a estas cuatro características, vemos que al interior de la universidad se debería, ¿cierto? No solamente formar a nivel cognoscitivo, sino también desde la parte ética y desde la parte de responsabilidad social universitaria. Me voy a detener acá un momento porque uno de los elementos que sustentan los comportamientos socialmente responsables de una especie. No solamente nosotros como especie somos socialmente responsables, y ya les explico por qué. Hay un elemento que se llama la empatía, ¿sí? Y es la capacidad que tiene un individuo de ponerse en el lugar del otro, de la capacidad como de sentir, ¿cierto? Emocionalmente lo que siente el otro, de conectarse con el otro, con el fin de responder como a esas necesidades que tiene, ¿sí? Entonces, pues aprovechando que estamos en la parte de neuropsicología y neurociencias, les voy a hacer como una analogía. Y es, pensemos en un individuo, ¿sí? Que tenga un sistema nervioso no tan complejo. Pensemos, por ejemplo, en una abeja, ¿cierto? Una abeja, el sistema nervioso de una abeja, tiene aproximadamente 95 mil neuronas, ¿sí? Y con esas 95 mil neuronas, una abeja, específicamente en el contexto de la colonia, puede hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces, una abejita puede solucionar problemas para adaptarse a las exigencias del medio. Desarrollan un lenguaje, ¿no? Pues no tan complejo como el de nosotros los seres humanos, pero desarrollan un lenguaje, y es un lenguaje basado en una especie de movimientos que ellas hacen. Se codifican esos movimientos y mediante esos movimientos se comunican, ¿cierto? Las abejitas tienen capacidad de memorizar, tienen capacidad de aprendizaje. Obviamente hay que mirarlo en escala, ¿no? No va a ser el mismo lenguaje, no va a ser la misma capacidad de aprendizaje que un ser humano, que un chimpancé, o que un primate, una mínida, ¿no? Dentro de esas características que son exclusivas de esos sistemas nerviosos que se van volviendo complejos, porque ya hablar de un individuo con 95 mil neuronas en su sistema nervioso, ya es un individuo evolutivamente complejo, mirándolo desde el punto de vista del desarrollo cerebral. Y esa característica es la sociabilidad. Las abejas, ¿cierto? Como algunas otras especies, son especies sociales. Es decir, tienen una estructura social muy parecida, muy parecida a la estructura social que nosotros tenemos como seres humanos, o como primates, ¿no? Entonces está la distribución del trabajo, ¿cierto? Ustedes saben que hay unas que hacen, recolectan la miel, otras cuidan el panal, otras tienen, cuidan las, ¿cómo se llaman? Las larvitas, en fin. Otras ayudan a construir o a reconstruir el panal, en fin. Y son especies sociales y de la misma forma tienen una responsabilidad, digamos, en ese sentido social con la colmena. Cada una de esas abejitas ya sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuáles serían los problemas esenciales de las abejas? ¿Serían estos mismos? ¿Cierto que no? ¿Pero cuáles serían? Miremos a ver. Los depredadores, ¿cierto? No sé conseguir el alimento, cuidar las larvas. Bueno, hay problemas al interior de esa sociedad que cada individuo, cada individuo es socialmente responsable para mantener la colmena en buen estado. Entonces, cuando miramos ya y pasamos ya de las abejas y pasamos a mirar el ser humano, entendemos que el ser humano ya no tiene 95 mil neuronas, ¿sí? El ser humano en este momento, pues, no creo que hayan contado una por una, pero se calcula que más o menos son más de 100 mil millones de neuronas, que estructuran nuestro encéfalo, nuestro paréntema cerebral. 100 mil millones de neuronas, pero no son 100 mil millones de neuronas como ruedas sueltas. Todo funciona bajo un sistema complejo, ¿sí? Y cada neurona puede comunicarse con cientos de miles de neuronas, ¿sí? Entonces, vayas imaginando algo así como la Ciudad de México. Cada casita, cada casita de la Ciudad de México es una neurona. Y en cada casa hay una línea telefónica, donde desde mi casa me puedo comunicar con 100 o 200 casas más, y esas 100 o 200 casas más se pueden comunicar con otras y con otras y con otras, ¿no? Esa es la complejidad del sistema nervioso del cerebro humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, nosotros también somos una especie social, también tenemos unas características, obviamente, sociales, pero nuestros problemas, nuestros problemas ya como que han superado esa parte básica de conseguir el alimento, de ir a cuidar, pues, que no nos destruyan la casa, etcétera. Ya tenemos otros elementos que son un poco más complejos, ¿no? Ahorita lo miramos, la desigualdad, ¿sí? La pobreza, la guerra, ¿no? La paz. Entonces, basado en esto, es una característica evolutiva de nosotros los seres humanos con respecto a la responsabilidad social, es la empatía, ¿cierto? La capacidad de responder ante las necesidades del otro. La capacidad que yo tengo, porque son dos, digamos que son como dos tipos de elementos de la empatía, ¿sí? Como base para la responsabilidad social. Y es una empatía cognitiva que me permita a mí entender el estado emocional del otro, ¿no? Y una empatía afectiva que me permita a mí sentir lo que está sintiendo el otro. Cuando yo tengo esas dos capacidades, o cuando yo tengo una empatía, tanto cognitiva, ¿cierto? Que me permita comprender, como afectiva, que me permita sentir, pues, entonces es como por lógica y como por evolución y por selección natural, pues, yo respondo ante la necesidad del otro, ¿sí? Por eso, entonces, quería decirles que una de las características principales de la responsabilidad social en los seres humanos es precisamente la capacidad empática, ¿no? Este... Ah, está bien. Mientras arreglamos aquí el problema técnico, les sigo contando. Cuando se habla, entonces, de la responsabilidad social del universitario, estamos hablando de cómo el universitario, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje en el interior de una universidad, logra adquirir unas habilidades que van más allá de lo cognitivo, ¿sí? Que van más allá como del aprendizaje conceptual, epistemológico de la disciplina que está trabajando, que está estudiando. Logra también desarrollar ese proceso empático, ¿no? Porque recuerden, la complejidad del aprendizaje, la complejidad de la conducta de un individuo depende particularmente de su desarrollo cerebral, ¿no? Entonces, cuando cada vez que hay un desarrollo cognitivo, este a su vez engancha un desarrollo emocional, ¿no? Entonces, estamos hablando que, listo, estamos en las universidades, estamos educando, estamos formando a los estudiantes de manera socialmente responsable. Disculpen. Pero también a la vez estamos formando en ética, es decir, el estudiante debe tener la capacidad de reflexionar sobre sus acciones y cómo sus acciones pueden de una u otra forma alterar o pueden llegar a generar un cambio en un contexto determinado. Si nosotros miramos a nuestro alrededor y miramos la UNAM, ¿cierto? La UNAM es una de las universidades más importantes de Latinoamérica y también del mundo, ¿no? Pero la universidad no es sola, es decir, la universidad, ¿quién la compone? Pues precisamente personas, ¿sí? Está el rector, están los vicerrectores, están los coordinadores, son los jefes de los diferentes institutos, están los docentes, ¿no? Están los estudiantes, ¿no? Entonces, al interior de esa universidad, para que realmente sea socialmente responsable, tenemos individuos que deben tener la capacidad también de responder ante esas necesidades sociales, ¿cierto? Con ese discurso que les estoy diciendo, siguiendo pues como esa línea que les estoy comentando. Ok. Por aquí. Por aquí. Ah, este aquí es con el delito. Hay que conseguir ver a la zona. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, íbamos como en esta parte. Ahora, dentro de la formación de estudiantes, entonces, socialmente responsables, en la literatura hemos encontrado, bueno, más que en la literatura, en las experiencias de otras universidades, hemos encontrado intentos, ¿cierto? Desarrollo de instrumentos para poder medir cómo es que se puede observar de manera cualitativa o cuantitativa esa responsabilidad social en los universitarios. Entonces, encontramos diferentes experiencias, ¿no? Diferentes experiencias en diferentes universidades donde se han desarrollado instrumentos que permiten precisamente mediante cuestionarios o mediante algunas pruebas, ¿no? Establecer qué tan socialmente responsables son o van a ser, ¿no? Entonces, ahorita les voy a contar el caso específico de un estudio que coordiné y donde tratamos de identificar esas variables psicológicas que nos permitan establecer o por lo menos que nos permitan predecir si un estudiante, cuando egrese, pues va a tener un perfil socialmente responsable. Yo sé que no se lee mucho. Ahí están algunos de los ejemplos en diferentes universidades. Entonces, yo les dejo la presentación, se la dejo Anita para que quien quiera la puede compartir. Entonces, en este estudio lo que hicimos fue evaluar, observar de manera cuantitativa qué impacto tenía la formación académica, ¿sí? En la capacidad empática, en los valores y en los comportamientos socialmente responsables de los estudiantes. El objetivo del estudio fue entonces determinar la relación entre la formación académica, la empatía, los valores y los comportamientos socialmente responsables de estudiantes de primer semestre, de quinto semestre y de décimo semestre de varios programas académicos de la Fundación Universitaria Luis Ambigón. Este estudio fue de enfoque cuantitativo, no fue experimental, fue de tipo descriptivo, correlacional y hasta cierto punto descriptivo. Al final, se corrió, ahorita les muestro los análisis estadísticos, se corrió un análisis de regresión logística para determinar precisamente cuáles de esas variables y valores, la formación académica, etcétera, podían predecir los comportamientos socialmente responsables de los estudiantes. Fue una muestra aleatoria de 234 estudiantes. Fue aleatoria, pero no fue probabilística. Es decir, no desarrollamos una, por decir, había 10.000 estudiantes y luego se calculó estadísticamente cuántos debería ser la muestra más representativa. O sea, que aquí se perdió algo de representatividad, pero se llamó algo, ¿cierto?, de la parte aleatoria. Entonces, fueron 234 estudiantes de 10 programas presenciales de la Fundación Universitaria Luis Ambigón. Según el sexo, la muestra se distribuyó en 132 mujeres y 102 hombres con una edad promedio de 24, de 23 años de edad. Si vemos, están, digamos, son homólogos, están, perdón, hay homogeneidad, perdón, en el sexo, ¿cierto? Entonces, hay un número más o menos equilibrado entre hombres y mujeres. Esto lo quisimos hacer así, precisamente, porque en la literatura se dice que las mujeres tienen mejores desempeños o tienen un desarrollo un poco más avanzado en procesos empáticos y de moral. El desarrollo moral de las mujeres parece ser que se inicia antes que los de los hombres. Entonces, tratamos de equilibrar como las cargas allí. Esta es la distribución. Yo no sé si se ve bien. Voy a correr un poquito. ¿De cuántos fueron los estudiantes por programa, cierto? Estamos aquí con el programa Administración de Empresas. Fueron escogidos aleatoriamente 24 estudiantes. De Contabilidad Pública, 21. Derecho, 24. Desarrollo Familiar, 19. Ingeniería de Sistemas, 20. Licenciatura en Educación Proescolar, 29. Licenciatura en Iglesias, 22. Licenciatura en Teología, 17. Negocios Internacionales, 26. Y Psicología, 32. Y aquí tenemos la distribución de los semestres de los estudiantes de diferentes semestres. Tenemos estudiantes de primer semestre, 83. De quinto semestre, 69. Y de décimo semestre, 82. En una investigación cuantitativa, es muy importante establecer cómo es que vamos a medir las variables. Es decir, los instrumentos en una investigación cuantitativa, empírico, analítica, tienen que tener dos características básicas. La validez y la confiabilidad. La validez en cuanto a que el instrumento realmente sí me permita medir a mí la variable que estoy midiendo. Si yo quiero medir valores, pues que no me mida, no sé, la ética. O que si yo quiero medir empatía, no me esté midiendo desarrollo moral. Entonces, esa es la validez. Y la confiabilidad implica lo confiable que sea el instrumento. Es decir, si yo aplico 10 veces el mismo instrumento, yo espero tener más o menos los mismos resultados con un margen de error pequeño. Entonces, el primer instrumento que se aplicó fue el instrumento de autoatribución de comportamientos socialmente responsables desarrollados por la colega Davinovich, chilena, en el 2005. Es un cuestionario que mide la capacidad de cada persona de responder ante la sociedad por acciones u omisiones relativas al comportamiento personal de los demás. Son 40 redactivos y esos 40 redactivos se distribuyen o se, ¿cómo se dice? Se agrupan como en 10 dimensiones, ¿no? Aquí están. Está responsabilidad laboral, actividad de voluntariado, ayuda social, actividades religiosas, convivencia social, responsabilidad cívica, autocuidado, desarrollo cultural, ecología y medio ambiente, respeto por los espacios compartidos. Los estudios de validez y de confiabilidad dedican un alfa de Cronbach en la primera escala del punto 82 y la segunda escala del punto 76. Bueno, entonces tenemos unos datos confiables, ¿cierto? De validez y de confiabilidad del instrumento que nos permiten establecer que es un instrumento objetivo para medir los comportamientos socialmente responsables de los estudiantes. Este es un ejemplo del cuestionario y algunas de las preguntas que se les hacen o que ellos deben responder, ¿no? En cuanto a la responsabilidad académica de este ítem, este redactivo, llego puntualmente a mis actividades académicas, reuniones de trabajo, clases, prácticas, etc. Actividad de voluntariado, participo en actividad de voluntariado como construir mediaguas, visitar hogares de niños o ancianos, realizar trabajos estudiantiles de verano, etc. Entonces, esto fue lo que más o menos ellos respondieron en una lista de 40 ítems. Los redactivos se agrupaban de acuerdo a la categoría, a las 10 categorías que ahorita les comenté. Se evaluaron también los valores y se evaluó mediante el cuestionario de valores de Schwartz. Es un cuestionario que permite establecer las prioridades de valor de un individuo. Se compone de 57 redactivos que también se agrupan en 10 dimensiones. Edonismo, estimulación, autodirección, universalismo, benevolencia, conformidad, tradición, seguridad, poder y logro. La fiabilidad de las 10 categorías con el alfa de Cronbach van del punto 68 al punto 61, que es un alfa de Cronbach adecuado, ¿cierto? En tradición del punto 75, perdón, y van del punto 61 en tradición al punto 75 en universalismo. Y la validez general fue del punto 65. Esto es como un ejemplo de los ítems que se agrupan en cada una de las 10 dimensiones. Bueno, este salió como mala, pero esta es la escala que nos permitió medir la empatía, ¿no? Se medía mediante el cuestionario, se llama Índice de Reactividad Personal, Interpersonal de Davis en 1980. Es una de las escalas más utilizadas en la literatura para evaluar o medir la empatía, el desarrollo empático de niños de 7 años en adelante. Ya se decía hasta los viejitos, ¿no? Entonces, también tiene adecuados, no lo recuerdo porque estaba el alfa de Cronbach, creo que supera el punto 75. Y es bien particular porque se diseñó transculturalmente, es decir, se aplica a diferentes culturas. No solamente está validado o baremado en Estados Unidos, sino en Europa y Latinoamérica. Este sería el cuestionario que los estudiantes responden. Ahorita les hablaba que la empatía tenía dos dimensiones básicas, recuerdan, que era la empatía cognitiva, ¿cierto? Que evaluaba esa parte de comprender el estado emocional, la necesidad del otro. Y la parte afectiva, que precisamente es la capacidad de sentirme como mal por el otro, ¿sí? Sentir la emoción del otro, sentirla como en mi cuerpo. Básicamente, esta escala mide cuatro dimensiones dentro de esos dos factores básicos. Mide entonces la toma de perspectiva, cómo puedo yo pararme o ponerme los zapatos del otro, ¿sí? Y tratar de comprender lo que está sintiendo el otro. El malestar personal, ¿qué tanto me afecta a mí emocionalmente de la otra persona sufriendo, no? La fantasía, es decir, ¿qué capacidad tengo yo de imaginarme situaciones y sentirme afectado por esas situaciones que puedan pasar en algún momento, ¿cierto? Y ya les hablé, toma perspectiva, fantasía, malestar personal y se me escapa la otra. Bueno, seguida la recordamos que aparece más adelante. Muy bien, entonces, se aplicaron los instrumentos, luego organizamos en una matriz, en Excel, los datos, hicimos como una limpieza general de todo esto. Luego, hicimos una importación a un programa estadístico de uso cotidiano en las ciencias sociales que se llama el SPSS. Y, pues, tratamos de, con los análisis, responder la pregunta de investigación y más que la pregunta de investigación, lograr el objetivo del estudio, que era hacer una relación entre la formación académica y particularmente esas características psicológicas de los estudiantes en cuanto a su responsabilidad social. Vamos, entonces, para los resultados. En esta tabla podemos ver el análisis descriptivo en cuanto a la variable sexo, para establecer si existían diferencias entre los dos grupos por sexo en cuanto a la responsabilidad social, ¿cierto? En cuanto a esas características de responsabilidad social o comportamientos socialmente responsables de los estudiantes. Encontramos que en ninguna de las diez dimensiones de comportamiento socialmente responsables se hallaron diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué quiere decir que no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de sexo? Es decir, sin importar si soy hombre o mujer, ¿cierto? Sin importar si soy un estudiante hombre o mujer, no hay diferencias en los comportamientos sociales que ellos contestaron, ¿sí? Este es el mismo análisis, pero ya no por sexo, sino por semestre, ¿sí? Entonces, miren qué interesante lo que empezamos a encontrar acá. ¿Qué es interesante? Recuerden que esta tabla nos está mostrando la misma descripción, pero con la variable de formación académica, ¿cierto? Los tres diferentes niveles de formación. Encontramos diferencias estadísticamente significativas en la convivencia social. Sabemos que el P-valor es significativamente diferente en ambos grupos, perdón, entre los tres grupos. Si miramos la media, que son estas, esta, esta y esta, de los diferentes grupos de formación, encontramos que en convivencia social, los estudiantes obtuvieron un puntaje de 17.8, los de quinto semestre de 16.1 y los de décimo semestre de 17.4. ¿Qué quiere decir eso? Que al parecer, que al parecer hasta acá, la formación académica, si bien hay diferencias estadísticamente significativas, los estudiantes cuando ingresan a la universidad, posiblemente se empiecen a atribuir o autoatribuir comportamientos socialmente responsables. Y que tal vez, en la medida en que vayan aumentando su formación, pues como que no, ¿cierto? Como que no sigue aumentando, sino que de hecho va disminuyendo. Bueno, o disminuyendo no, más o menos se sigue manteniendo. Porque es muy probable, lo que pasa es que no se hizo análisis de ANOVA, infortunadamente, porque yo sé que si se hace un análisis de ANOVA, un análisis de varianza, vamos a encontrar que la diferencia se encuentra con respecto a estos dos grupos, o sea, este con respecto a estos dos grupos. Se encontraron también, no solamente se encontró diferencias estadísticas, ah, bueno, también en ayuda social, ¿sí? Miren ayuda social, el p-valor es 0.03. Miremos las medias, primer semestre en ayuda social 9.7, en quinto semestre 9.9, en décimo semestre 11.4. Aquí sí encontramos, ¿cierto? Como una, claro, como una correlación, digámoslo así, positiva en cuanto a la formación académica y la dimensión de ayuda social. ¿Cómo así que una correlación positiva? En la medida en que una variable aumenta, la otra también tiende a aumentar, ¿sí? Entonces, en ese análisis por semestre se encontraron en esas dos variables, ayuda social y convivencia social. De acuerdo a eso entonces, se encontró o se corrió mejor un análisis de regresión logística teniendo en cuenta todas las variables que vimos ahorita, los valores, la empatía, los comportamientos socialmente responsables y la formación académica. ¿Qué se encontró particularmente? Se encontró un modelo, pues, que lo denominamos ayuda social o que se autodenominó ayuda social. Y ese modelo explicó el 13% de la varianza. ¿Qué quiere decir eso? Que las variables que contiene ese modelo, que son conformidad, que está dentro de los valores que ya les explico, que es el semestre académico o formación, en la formación pues de académica y la preocupación empática, me explican el 37% de esa variable dependiente que estamos estudiando, que son los comportamientos socialmente responsables. Entonces, ¿qué pasa con el otro 63%? ¿Qué pasaría con el resto para llegar al 100%? Son otras variables que no se tomaron en cuenta. ¿Qué me puede estar explicando a mí, como investigador, que un estudiante sea socialmente responsable? Si yo ya sé que al interior de la universidad o al interior, pues, como de la universidad, en el contexto de la universidad, ya tenemos la preocupación empática, el semestre y la conformidad, es muy probable que existan factores familiares, ¿cierto? Es muy probable que también existan factores genéticos, es muy probable que existan factores biológicos, porque en nuestro cerebro está el asiento de todos los comportamientos sociales, de nuestra ética, ¿cierto? De nuestra empatía. Pero es un modelo adecuado, pues, porque me permite explicar de una u otra forma un gran porcentaje de esos comportamientos socialmente responsables. Entonces, ese modelo que me explica ese 37% está en la conformidad y la conformidad es un valor que se evalúa en la escala de Swartz que implica el respeto por las tradiciones. No es el conformismo, ¿cierto? No es que sea el estudiante conformista. Más bien se entiende como un estudiante que respeta los valores, que respeta la tradición, ¿cierto? Que respeta sus ancestros, que respeta las convenciones sociales, ¿cierto? Las normas sociales. El semestre, ¿qué implica? ¿En qué momento, cierto? ¿Cómo va ese avance en el desarrollo académico? Y finalmente, perdón, la preocupación empática. Y la preocupación empática es un elemento afectivo de la empatía. Cuando yo me preocupo por la necesidad del otro, cuando yo me preocupo porque alguien la está pasando mal, implica que me estoy conectando o vinculando afectivamente con el otro. ¿Cierto? Entonces, pensemos en esto. Un político o un dirigente político o un administrador que se preocupe empáticamente por los recursos que administra, ¿cierto? Eso disminuye la probabilidad de que sea corrupto. Sí tiene lógica, ¿cierto? Pero pensemos en uno que no tenga preocupación empática. ¿Qué generaría esto? No me importa, ¿cierto? El bien común no me importa. Me importa es el bien particular, ¿cierto? Cómo vivo yo, cómo sobrevivo yo, cómo vivo yo, qué auto tengo, ¿cierto? En qué casa vivo. Pero no me preocupa el otro. Entonces, por eso es tan importante la empatía y de hecho apareció en el modelo que nosotros corrimos. Tanto la empatía como los comportamientos socialmente responsables son el insumo básico para el desarrollo de conductas o comportamientos prosociales, ¿sí? Hasta el momento, hasta el momento, en el estudio de ahorita de las abejitas que les contaba, se ha estudiado precisamente si estos organismos son empáticos, ¿sí? Si sienten, si sienten, por ejemplo, el peligro, pero no el peligro personal, sino el peligro grupal, ¿sí? Y los resultados son asombrosos, ¿sí? Se dice que sí, que estos animalitos con 95 mil neuronas tienen la capacidad de preocuparse empáticamente por sus colegas, por sus compañeros de colonia. Y esto es lógico, ¿cierto? De hecho, las abejas tienen una estructura genética altruista. Si a una abeja tiene que enfrentarse, por ejemplo, con un avispón, que se las come o se come las larvitas y sabe que el avispón es 10 veces más grande que la abeja, una abeja no le importa enfrentarse con él, ¿sí? Tiene una preocupación empática que mueve su comportamiento social por el bien común, ¿sí? En Japón, de hecho, estudiaron el comportamiento altruista de estas abejas y encontraron que hay una especie de avispón 10 veces más grande, 15 veces más grande que las abejas. Un solo avispón en 10 minutos puede acabar con 300 abejas, ¿sí? Y encontraron que las abejas, gracias a su comportamiento empático, digo comportamiento empático porque al menos eso es lo que demuestra la empatía, la preocupación por los otros, desarrollaron una estrategia evolutiva que les permite protegerse de los avispones. Entonces, normalmente la colonia de avispones mandan a algunos a explorar la zona y cuando encuentran un panal, pues avisan a sus compañeros y se van, ¿cierto? Y se van y atacan la colonia. Pero, cuando llega el explorador, las abejas se dan cuenta con su proceso de comunicación por movimientos, se le lanzan encima, ¿cierto? Y empiezan a generar, con su movimiento empiezan a generar un gran calor que supera los 40 grados centígrados y queman al avispón, ¿sí? Y lo particular es que las abejas que están haciendo eso también están en riesgo de muerte porque ellas superan solamente un grado más que el avispón. O sea, se pasan de un grado más de calor y todos mueren, ¿sí? Entonces, es un comportamiento altruista, es un comportamiento empático que genera una responsabilidad con toda la colonia, ¿no? Una de las conclusiones de este estudio es que se haya un perfil de valores, empatía y comportamiento socialmente responsables. Según la formación académica de los estudiantes de la FUNLAM. Y recuerden que como no es una muestra aleatoria, pierde cierta representatividad, entonces tenemos que contextualizarla en la universidad. Dicho perfil muestra estudiantes con tendencias colectivistas, con gran sentido por lo social, que de hecho, si uno está en Medellín y pregunta por una facultad que tenga un énfasis social, inmediatamente lo remiten a la FUNLAM, ¿cierto? Somos reconocidos en el medio, no sólo por nuestra excelencia académica e investigativa, sino también porque tenemos ese énfasis social. respeto por las diferencias, las normas sociales, cívicas y preocupados por el entorno, las demás personas y con gran sensibilidad hacia los problemas sociales. De acuerdo a los análisis que hicimos por formación académica, no queda muy claro, no queda muy clara, cómo la formación académica puede contribuir al desarrollo de comportamientos socialmente responsables, ¿cierto? Y aquí les doy otro ejemplo de animales. Todos hemos escuchado que los chimpancés son muy inteligentes, ¿cierto? De hecho, cuando nosotros miramos la estructura genética del chimpancé y miramos la estructura genética del ser humano, encontramos una similitud sorprendente. Estamos hablando de una similitud del 99% de la estructura de la genética, del genoma. ¿Sí? O sea, 1% es lo que nos diferencia de los chimpancés, ¿cierto? A nivel fenotípico y endofenotípico, ¿no? ¿Cómo pensar? ¿Cómo generar responsabilidad social en nuestros estudiantes? Pues entonces, los chimpancés de una u otra forma nos han dado un poco el ejemplo. Hay un término en sociobiología que se llama el marcapasos evolutivo. Y ese marcapasos evolutivo implica cómo desde la genética, pero cómo también con la interacción con el medio, se van instaurando comportamientos, oigan esto, que se van pasando de generación en generación. No estaban primero en la estructura genética del individuo, pero cómo con la experiencia, cómo con la observación, cómo con el aprendizaje, pues esos comportamientos son adaptativos, y se van qué, pasando de generación en generación. Por ejemplo, se ha documentado que muchos chimpancés tienen cultura, la cultura del chimpancé. Imaginémonos una pequeña región de África, estamos hablando de una parte geográfica igual, solo que distante, y hay grupos de chimpancés, y hay algunos que desarrollan ciertas herramientas que otro grupo de chimpancés no logra desarrollar. Y cómo, mediante la observación de los chimpancés bebés, a sus papás, a sus tíos, a sus hermanos, estos chimpancés logran aprender esa habilidad, y ya posteriormente modifica, ¿cierto?, la estructura genética de estos chimpancés, y casi que se instaura de manera innata. Lo mismo pasa con el proceso de formación académica. Yo digo que la formación académica sí es una variable que me predice a mí el comportamiento social de los estudiantes, solo que hay que empezar a, ¿cierto?, a demostrarlo, ¿cierto?, desde la docencia, desde la misma dirección de las universidades, hay que empezar a generar una socialización de comportamientos socialmente responsables para que nuestros estudiantes, pues vayan de una u otra forma generando ese tipo de comportamientos. Y, bien importante, en la universidad y mucho antes de la universidad, ¿cierto? Finalmente, esta otra conclusión dice que definitivamente la responsabilidad social o la formación en responsabilidad social debe ser algo que sea transversal a la formación de todos los estudiantes universitarios y ojalá, como les decía en la conclusión anterior, desde pequeñitos, ¿sí? América Latina, muchos países de América Latina, cuando somos adultos, a veces nos da pena expresar nuestras emociones en público. Sí, es correcto. Piensen en sus países. Pues yo lo hablo desde mi contexto. A nosotros, desde pequeñitos, a nosotros los colombianos, los hombres, y particularmente en Antioquia, en Medellín, nos dicen, no llore, no sea llorón, no sea niña, ¿cierto? Las niñas son las que lloran, los hombres no lloran, ¿sí? Y desde pequeñitos siempre nos han enseñado a reprimir esas emociones. Y a veces nosotros, a eso mismo, no nos permite a veces entender ciertas características emocionales de los otros y se nos vuelve todo un conflicto psicológico en la interacción interpersonal. En Japón, en Japón, la educación es muy diferente. A los niños los educan emocionalmente, antes que educarlos, ¿cierto? Académicamente, los educan emocionalmente, les enseñan a reconocer sus emociones y a reconocer las emociones de los otros, ¿cierto? Y nosotros ya sabemos esa cultura, ¿cierto? japonesa, esas culturas orientales, qué tan avanzadas están en esa parte social, ¿cierto? En esa parte de responsabilidad social. Bueno, hasta aquí la charla. Si quiere, comenzamos con preguntas. Gracias. Gracias.